El IBEX 35 ha sido incapaz de sobreponerse al efecto Powell. El selectivo español ha cerrado la sesión de este viernes con caídas del 0,8% hasta los 8.286 puntos. Eso sí, el balance semanal sigue siendo positivo y lo ha cerrado con un avance del 0,75%. Dentro del IBEX, los dos valores más alfistas han sido Banco Sabadell con una subida del 3,7% y Almiral con otra del 1,6%, ambos seguidos por Telefónica. La otra cara de la moneda han sido valores como Solaria, que ha caído casi un 7%, y Melia, que se ha dejado cerca de un 6%. El gran lastre de las bolsas europeas, incluida la española, han sido las palabras del presidente de la Fed. Powell ha alertado a los mercados de que la reapertura económica puede crear una presión alfista en los precios. Sin salir de Estados Unidos, el dato de empleo ha sido mejor del esperado. Y volviendo a nuestro país, este viernes, Moody's y DBRS pondrán a prueba el rating de España.